El día de hoy estamos aquí en la casa de Concepción Ramírez porque nos va a contar la historia de cómo apareció en la moneda de 25 sextavos. Buenos días, buenos días, bienvenida a nuestra casa. Yo soy hija de mi de Concepción Ramírez Mendoza, me llamo Julissa. Ella nació un 8 de marzo de 1942. Muchos vienen aquí a nuestra casa haciendo preguntas. El porqué está en la moneda. Pues cuando ella tenía 17 años, aquí vino el presidente Miguel Edivo das Fuentes, buscando un perfil, una imagen. Y muchos se preguntan de qué por qué no en la ciudad capital había tantas mujeres lindas o en otros lugares. Pero la historia dice que el presidente pasó por otros lugares viendo lo que es todos los trajes. Pero el traje de Santiago Atitlán hace la diferencia en todo. Porque aquí nosotros en Santiago Atitlán usamos lo que es una tinta que mide entre 20 a 30 varas de largo. Que tiene mucho significado. Y al presidente le gustó tanto lo que es nuestro traje, que es un vestimiento que contiene lo que son pájaros, que va a nombre de nuestro pueblo. Aquí Atitlán es lugar de mucha estar. Entonces al presidente le gustó tanto lo que es el traje de Santiago Atitlán. Cuando a través de los cuatro señoritas de los entornos. Una de las fotos que ella tiene como recuerdos son estas. Aquí vemos a tres como candidatas. Ella es Concepción Ramírez Mendoza. Aquí hay otras dos personas que faltó. Eran cuatro. La que fue elegida fue Concepción Ramírez Mendoza. Como ustedes ven acá, que ella tiene diferente perfil que la demás. Aquí ven, esta es la moneda de 1950. Desde 1925 existió la moneda que era brasileña. En 1950 hicieron otro cambio que no salió igual. Hasta en 1959 tomaron la foto de Doña Concepción Ramírez Mendoza. En 1963 empezó a circular la moneda. En 1996 ella fue reconocida por el presidente Álvaro Arzú como símbolo nacional de nuestra mujer. El primer reconocimiento que ella recibió fue de la Escuela Normal de Varones de la zona 13. Fue de parte de los estudiantes. En 1996 le dieron su pensión vitalicia de corrida. Y este en 2018 la tomaron como ícono nacional de nuestras mujeres de parte de los estudiantes. Este es el historio de la época. ¿Cuál es el nombre de sus padres? Mi papá se llama Pedro Ramírez Mendoza. ¿Y él es su mamá? Mi mamá era Lucía. Y fue difícil que su papá le diera permiso para aparecer en la moneda de 25. Sí, primera, cuando él estaba trabajando en la municipalidad aquí en Santiago de la Piedra, pero los señores pidieron permiso al alcalde para que no llegue a la UNI, pero el papá no quiso, porque él te dice que piensa que él está en una familia, pero no. Cuando la ponía, por él, le dio la prensa. Claro. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 En 1759. En 1759. ¿Cómo trabaja en el Estado? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja aquí? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja en el Estado? ¿Cómo trabaja en el Estado? ¿Cómo trabaja en el Estado? Sí, pero cuando el presidente Haramuí a Charmiguel le dio las cuentas para ayudar a vender la moneda. ¿Cómo trabaja en el Estado? ¿Qué pasa? Ya después se buscaba que se nos da pena, nos peste y nos peste, hasta después que me volví a ganar los libros. ¿Cuál? ¿Alguien? ¿Alguien? Sí. 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 No. Me trabajó una invención vitalicia, desde Paulina hace 23 años. Gracias. le agradecemos por darnos el tiempo de conocer su historia nosotras como ustedes la admiramos porque está en la moneda de 200 centavos y muchas gracias por su tiempo muchas gracias por llegar aquí en su fiesta gracias gracias